Bueno, quiero mostrarles este estuche, este es para una cabina beta 3 TW 15 doble parlante Este es para nuestro amigo Reynet que nos compró hace unos días Como se dan cuenta es un parlante bastante grande Dos manijas, dos asas de manijas en la parte de abajo, son huecos, casi que van de dos manijas Aquí tienen los otros dos, en la parte de atrás como esto es una cabina activa Tiene la tapa de los controles Y aquí tiene como una inclinación pequeña que es donde van a ir unas ruedas Entonces las ruedas normalmente se colocan después de la postura del estuche Lo otro que tiene es una tapa bordada beta 3 Tiene una tapa en velcro Se quita completamente Esta tapa la puede desmontar completamente Lo que quería mostrarles de esta tapa es que tiene una calidad más grande de lo que es el velcro Este velcro es 100% poliéster Es el mejor velcro que encontramos en este momento Hay uno con el que trabajamos normalmente que es el 60-40 Pero en este caso este es el velcro de más calidad que tenemos en el momento Tiene más o menos una de los 130 mil, 50 mil pegues Dependiendo de la frecuencia con la que lo use Y pues igual se puede empezar a mantener Digamos quitándole las heridas que queden por ahí Entonces les ayuda a que la herida de la duración sea mucho más Que lo que el fabricante dice Esta es tuya parte de su tapa en el centro Tiene dos manitas aquí en la parte de arriba Cuando lo quieren jalar de las ruedas Entonces se jala de esa manera Entonces se jala de acá y se jala de aquí Como se dan cuenta la forma es cónica hacia atrás Tiene acá una protuberancia Que es la diferencia de la T de la W para la MW-215 Que está sobre esta acá Esta TW tiene esta curva acá en esta parte del tren También hacemos la de MW Tenemos algunas unidades ya para venta Pero este es el mueble nuevo TW-215 En la parte de abajo tiene los vectitos de las cuatro patas de esta cabina Para que el escuche le quede mucho más seguro Y tiene esta función De estas pestañitas en la parte de abajo Que es la que asegura la cabina con un vecto acá abajo Para que siempre este vecto esté en el frente y en la parte superior Eso nos permite que esté sellada completamente la parte del frente Entonces bueno, esta es la experiencia para la cabina TW-215